esta es una guillotina semi industrial manual, manual porque no trabaja con electricidad sino con este gran mango metálico esta guillotina tiene una hoja bastante alta para trabajar hasta 4 minutos ahora el ancho de la boja, la boja es el espacio donde baja, es de 45 centímetros porque es una A3 si señores es una A3, no es A4, mucho mas grande, es una máquina grande como es esto, las gracias de aquí, ahora te voy a mostrar algunos truquitos de esta máquina te recuerdo, es A3, no es A4, es una máquina mas grande para profesionalizar un poco mas nuestro trabajo, no es cierto? y desde el tope, lo vamos a poner ahora en 21 centímetros ahí ves a fondo, a 21 vamos a hacer una prueba de estado de 21 centímetros creo que un poquito menos, el trabajo de corte es un trabajo de precisión, ya? perfecto, 21 esto es una tapita, estoy con una sola mano, es un poco difícil ah, ahí está, encontré acá un par de llave Allen te voy a mostrar para qué esto, este es el tope perdón, la presión y viene acá con un tornillo Allen viene a la inversa, esto viene girado hacia adentro bueno, tienes que destornillar este tornillito voltear la palanca y nuevamente atornillarlo muy bien ahora esto lo mueves hacia la derecha y baja la presión necesitas presión ok? ni se te ocurra cortar sin esta presión es como una cameo insisto no se te ocurra cortar sin presión ok? tiene que estar presionado la prensa sirve para eso una guillotina no trabaja sin prensa sino te va a salir chueco ya está a la medida que le puse 21 centímetros vamos a cortar estos ya? imaginando que lo imprimí en mi impresora y me salieron manchitas por las esquinas nunca faltan, no es cierto? entonces vamos a colocar aquí a ver, no sé 300 hojas alrededor 200 esto es una protección para tus manos ya? esto sale esto entra es para que nadie meta la mano a la hora que se está haciendo un corte mientras no se corte no hay problema ahora para bajar ya sabes y por acá bajamos la para quitar el seguro y pero que nos estamos olvidando? la prensa por favor no te olvides de la prensa esto de acá antes de bajar cualquier cuchilla prensa ayúdate con una mano aquí con el material este debe estar bien empujadito al fondo y la prensa bien apretado bien apretado perfecto toda guillotina que se preside serlo toda guillotina decente que entra al mundo de la industrialización trabaja con prensa así mira despacio cortado cortado así se corta soltamos la prensa y estas basurillas lo botamos nuevamente ya para que veas que esto es algo sencillo ahora voy a cambiarle el tope vamos a poner a 20.7 por ahí otra vez para que no te quede duda tu material el fondo muy bien cuadrado ahí prensa seguro bajas eso es todo creo que son tres pasitos nada más y acá tienen todos los la basurita esa basurilla la guardas en bolsas porque se recicla y se vende se vende el papel reciclado y eso es por uno de los lados por el otro lado ya el otro lado tiene vamos a ver vamos a hacer el video un poco largo no importa se quiere quedar se quede ya va a hacerlo más rápido vamos a ponerlo a 14.5 14.5 un poquito menos es sencillo vamos a cortar por el lado por este lado prensa y corte seguro y corte y ya está esto al reciclaje luego todo esto se acumula y pesa porque el papel bomb pesa luego vas a tener unos 15-20 kilos en algún momento de material de desecho y eso lo vende 25 centavos 30 centavos el kilo te van a pagar quitamos la prensa y ya está uy se me arregló ya está todo cortado venzo este yo he tenido problemas porque este esto lo que ves aquí en blanco si se malogra se gasta y la última hoja no corta a veces por eso se pone una base pero como esto va a ser este primer video hasta ahí nomás te voy a explicar ya esto esto se mueve también o sea lo giras para que nuevamente vuelva a su estado inicial ¿por qué? porque es un cuadrado perfecto ya después te lo sigo explicando pero esto ya está en sinergia utiliza yo te lo voy a explicar ¿por qué? porque nosotros pues estudiamos nuestros productos yo sé cómo se maneja esto con sólo decirte que sacas esto retiras esto blanco lo giras le quitas el tornillo ya ya los que son más curiosos ya estarán mirando ahorita qué hacer ¿no? yo me imagino que si es que tú tienes este aparato si nunca te han dicho que eso se saca y se se cambia el sentido para que nuevamente corte hasta la última hoja como si fuese nuevo sinergia util guillotina semi industrial manual ya A3 esto no es A4 este es A3 este es grande ok escríbenos al 970-319-963 y 936-220-359 970-319-963 y 936-220-359 catálogo precios pídelo ahí ya ok ¿por qué no le dices el precio? esta vez no lo voy a decir porque quiero que me escribas quiero que me escribas y no lo voy a decir pues total son mis redes sociales cosas no lo voy a decir no lo voy a decir